DJ Cubanito He cansado y a la tarde oscurece Y solo pienso en llegar a ti Repito en mi mente varias veces Que tu cuerpo me lo deja de sentir Me dicen que todavía sientes lo mismo Baby, dímelo Dime si tu eres para mi Y dices que La magia de tu cuerpo me enloquece Te hipnotiza mi piel, la manera de ser, mis labios del mes Me olvido y no se lo que decir Y no si esto es real, nos falta si amas Ya no quiero esperar, quiero respirar Un día apareces tu a veces No hay nada como amarte, poder abrazarte, tenerte y besarte Todos tu y yo vamos a sobrevivir Cuando te sigo casi todo el corazón acelera No hago nada más que abrirse ni a pensar Me dicen que todavía sientes lo mismo Baby, dímelo Oh, dime si tu eres para mi Y dices And she said And she said Y cada mañana al despertar a la cerca te complace De yo te complace de una y otra vez te dirás mi piel Desde el amanecer hasta ponerse el sol Sé que me llamará como te amo yo There's nothing else I wanted to be in your arms Far away from home baby boy you let me know Just how much you can you let it show Que todo te da su razón para entregar mi corazón And she says yeah, 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 yeah Oh, 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 yeah, 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 yeah Wow, wow Wow, wow Wow, wow You'll beiener Wow Wow Do you believe me?